¿Qué tal amigos? Bienvenidos, Doctor J Fútbol & Fun. Bueno, pues parece que se abre un pequeño haz de luz entre todas las nubes grises que planean sobre el futuro de Gareth Bale y es que justo días antes de reunirse Real Madrid y Jonathan Barnett, que en principio es una reunión que está prevista para esta semana o la siguiente a fin de dar por fin una salida definitiva a Gareth Bale, bueno, pues parece que en Inglaterra hacen réplica de lo que se publicaba en España ayer y es que el Manchester United ni más ni menos que podría ser el equipo interesado en Gareth Bale. Daos cuenta de que el United todavía tenía esperanzas de fichar a Jadon Sancho, pero parece que las conversaciones por el jugador han llegado a un punto muerto en la que, bueno, pues ni el Borussia Dortmund se mueve ni el Manchester United tampoco. Estaban paradas en ciento y pico millones, con lo cual entiendo que el Manchester United no va a ir adelante con el fichaje y de esa manera podría estar reconsiderando pescar a Bale. ¿Por qué? Muy sencillo, porque es un jugador que todavía tiene mucha experiencia, tiene buena forma física y además podría venir por un precio muy, muy, muy razonable si lo comparamos con Jadon Sancho y lógicamente un pequeño esfuerzo del jugador a la hora de minar un poco su salario, pues lógicamente limaría esperezas y acercaría posturas. Lógicamente para el Real Madrid este es un escenario que es realmente deseable porque lo que quiere el Real Madrid ahora mismo es ahorrarse los 70 millones de euros brutos que le cuesta al equipo blanco mantener a Gareth Bale los próximos dos años de contrato y es más que evidente que si se inicia una reunión con Jonathan Barnett y ahora mismo ya tenemos a un equipo que podría eventualmente estar interesado, pues tanto mejor. El asunto es que el Tottenham de Mourinho, sabéis que también está interesado, pero no se lo puede permitir. Es un equipo que lógicamente es el equipo de casa de Gareth Bale y que lógicamente siempre puede estar ahí relacionado porque además tiene un entrenador como Mourinho que siempre le ha hecho gustos a Gareth Bale, pero no es posible ahora mismo porque son más de 600.000 libras, unos 700 y pico mil euros a la semana, con lo cual eso es prácticamente imposible para los Spurs. Así que ahora mismo, de momento, el único equipo que realmente está o muestra cierto interés, pero con precaución, o sea, tampoco es que se estén volviendo locos. Entonces, el único equipo que ahora mismo presta cierto interés a Gareth Bale y el único equipo que ahora mismo se podría permitir pensar en el fichaje de Gareth Bale es, como digo, el Manchester United. Así que ojalá que efectivamente ese interés se cumpla, ojalá que el Real Madrid y Gareth Bale lleguen a un acuerdo esta misma semana o a lo más tardar la semana que viene y ojalá que por fin podamos ver a Bale fuera del Real Madrid por el bien de Gareth Bale, por un lado, y lógicamente por el bien del Real Madrid, por otro. Porque de otra manera, yo veo bastante complicado poner punto y final a una situación que poco a poco se ha ido enquistando y que, mucho ojo, no nos engañemos, ahora mismo se está produciendo también con Mariano Díaz. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuram Fan.